Hay una flor, un día en el camino Que la encontré marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Y aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con todo el alma Recupero el dolor que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Le fui regalando mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara Y aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le rode el dolor Para que nunca se vaya De aquella flor, nacieron tantas cosas Nació el amor que ella había perdido Y con la luz del sol nació la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Un poquito de amor Le fui regalando mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara Y aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Yo estoy regalando poniendo un poquito de amor Y en el infierno le daba calor Y en el infierno lleno mi cantita el color Y en el infierno le daba calor Y cuando la vi me la llevé Me enamoré, me enamoré Y en el infierno le daba calor Vamos arriba ¡Sabor! Puerto Rico Ave Maria Vamos Yes Sir, thank you very much We're going to give it up for Anthony one more time de Puerto Rico no va a haber pulgado